Música Muy buenas chicos estamos de nuevo en Minecraft Patreos un nuevo mod para Minecraft 1.7.10 Llamado patatamod Funciona con Forge así que no olvides descargarlo Y si es un mod En el que se puede hacer de todo de patata Jajaja Bueno como estáis viendo tenemos aquí una serie de herramientas De armas como estáis viendo Una espada de patata también Una armadura de patata y aquí lo tengo todo probándolo Para ver si todo esto está bien Antes de nada quiero enseñaros esta semilla Vale porque he estado mirando Me he creado un mundo nuevo para Para probar esto pues ya sabéis que estoy con Nevermind Y demás y estoy aquí probando cosas Y al crear esta semilla me he visto Con esta cuevaca vale esta cuevaca En medio del desierto aparte si lo levantamos Vais a ver que ahí tenemos un pueblo Pero es que lo mejor de todo Es que justamente donde spawneamos que es aquí vale Pues tenemos una super dungeon De esqueletos osea es directamente Da aquí a la cueva Fijaos que guapo como sale Así que chicos quien quiera la semilla De este mapa lo voy a poner por aquí Voy a poner barra seed Y aquí tenéis la semilla para poder jugar en este mapa si queréis vale Así que lo dicho vamos con el mod En este caso con la patata normal Vamos a poder craftear la patata aplastada vale Y con la patata aplastada es el Bueno lo que vamos a utilizar de crafteo Para poder hacer el resto vale Ya sabéis el hacha La hoz, el pico, la pala La espada e incluso la armadura Que se hace entera con la patata aplastada También la patata aplastada se puede comer Y no recupera los mismos muslitos Que la patata normal osea que Aunque la aplastemos en el crafteo Va a seguir siendo lo mismo una patata Pero que en este caso no se puede llegar a cocinar Para conseguir la patata cocinada vale Y bueno pues como estáis viendo Tenemos una super espada Bueno aquí en el cofre Tengo la durabilidad, el daño y todo vale Por ejemplo el pico hace 4,5 de daño de ataque En este caso si miramos los picos A ver que tenemos aquí por ejemplo El de hierro Hace 4 de daño de ataque Osea que seria como mejor que el de hierro Aunque cuando empezamos a picar Nos damos cuenta de que hay cambios vale En este caso el ataque es mejor Pero no nos sirve por ejemplo para picar diamante Ahora lo veréis, ahora mismo lo veréis vale También tenemos el hacha Que hace 5,5 de daño de ataque Tenemos la oz que tiene 100 de durabilidad Bueno todos tienen 100 de durabilidad vale Tenemos la pala que hace 3,5 de daño de ataque Más el 1 que hacemos con nuestra propia fuerza Y después tenemos la espada Que hace 6,5 de daño de ataque Si la comparamos con la de hierro Es mejor que la de hierro aunque un poco peor Que la de diamante, es una cosa intermedia Y después la armadura como estáis viendo Pues tiene 110 de durabilidad El casco, 160 la pechera 150 los pantalones 130 las botas Y cuando lo tenemos todo junto Me voy a poner de nuevo en survival Pues vais a ver que tenemos 6 escudos de defensa Osea que no esta nada mal Ahora vamos a probar el pico vale Ya sabéis que el pico habéis visto Que es un poco mejor en ataque que el de hierro Pero en este caso podemos picar con este pico El carbón perfectamente vale Podemos picar el hierro Pero a partir de aquí ya la cosa no es igual Con un pico de hierro que tiene un poco menos de ataque Se puede picar el oro Mientras que con esto no se puede picar la red stock Mientras que con esto tampoco se puede llegar a picar la red stock Y en este caso si que nos sirve por ejemplo Para picar la pislazuli Que es fácil vale Pero ni diamante ni esmeralda tampoco Con este pico porque básicamente es Yo diría nivel piedra vale Nivel piedra aunque tenga mas ataque que el pico de hierro Y bueno pues este es el mod chicos No tenemos nada mas Realmente es solamente esto Ya sabéis es un mod un poco mas pequeñito de lo normal Pero bueno pues esta bastante curioso Además esto va a locura craft del tirón vale Si hay armaduras de pan Porque no va a haber armaduras de patata Así que chicos si os ha gustado Puedes pulsar like y favorito Si no estas suscrito suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Aplausos 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 Aplausos